Hoy, esta construcción ubicada en la cumbre de la montaña selvática en la Maná está abandonada, pero hace más de 30 años, en 1984, era la casa de un personaje muy especial, Guillermo Sotomayor. Sotomayor llegó a esta selva decidido a explotar sus minerales. Compró tierra en la montaña e inició las primeras excavaciones en busca de oro. Fue ahí cuando encontró más de 300 artefactos de piedra. Sus diseños eran congruentes con civilizaciones prehistóricas del sureste asiático. Sin embargo, uno de los objetos más enigmáticos que Sotomayor encontró fue una pirámide de piedra similar a la que los masones encontraron en Estados Unidos y entregaron a Benjamin Franklin más de un siglo atrás. Según el investigador austríaco Klaus Dona, esta es una antena cósmica de nuestro planeta. Estos descubrimientos inquietaron a Sotomayor, que detuvo sus aspiraciones mineras. Comprendió que estaba en una zona que no solo geográficamente es especial, sino enigmática. Por eso, Sotomayor construyó este ovnipuerto. Cuenta la historia que él, precisamente desde aquí, se contactaba con seres de otros mundos. Sus naves patrullaban sobre este cielo, ya que la maná es considerado uno de los puntos energéticos más fuertes del planeta Tierra. Objetos voladores no identificados y una pirámide enigmática. Suena como un cuento de hadas que no cualquiera va a creer. Sin embargo, el mayor tesoro de esta Tierra no estaba en sus hallazgos arqueológicos ni en sus visitantes intergalácticos. Estaba frente al mismo Sotomayor y lo iba a descubrir muy pronto. Cuenta la historia que la hija de Guillermo Sotomayor se encontraba enferma, gravemente enferma. Fue ahí cuando Sotomayor tuvo un sueño. Debía bañar a su hija en las fuentes de agua que emergían naturalmente en su tierra.